Teatro San Pedro Y esta noche, mis dos socios y yo Vamos a intentar algo que según nosotros Es unas hagas imprecedentes en la historia del teatro Se trata de capturar en una sola experiencia teatral La magia, el genio La grandeza inenarrable de las obras completas de William Shetton Sí, pero yo os digo Quien iba en Casa de Cristal Aquel de entre vosotros que está libre de pecado Pues esa cara, damas y caballeros Esa cara Representa todas vuestras caras Este Cerebro vacío Representa todos sus cerebros vacíos Estos ojos bovinos Son los ojos bovinos de todos ustedes Damas y caballeros La capacidad de nuestra sociedad en su conjunto Para comprender ni hablar de poseer El genio de William Shakespeare Ha sido sistemáticamente sodomizada Por los monólogos de la vagina Ultrajada por los reality shows Y taladrada por el compañero ¿Qué mejor para iniciar nuestra exploración de las obras completas del más grande de los autores que Verona, Italia, escenario de una de sus tragedias más gustadas, Romeo y Julieta? Por supuesto que sería imposible representar todos los personajes que aparecen en Romeo y Julieta con solo tres actores Por ello usaremos dos Por ello usaremos dos Salvo de edad representarán los personajes principales en Romeo y Julieta Por ello usaremos dos Después de un minucioso análisis del texto de una investigación exhaustiva Hemos decidido iniciar nuestra versión abreviada de Romeo y Julieta con el prólogo Dos familias Dos familias Iguales entre sí en rango y fama En la bella Verona Donde situamos nuestro drama De un antiguo rencor Para matar su navarriña Donde salga Ciudadana Ciudadana espanostiña De la encraña fatal de sus contrincantes Bajo contraria estrella Sucumbirán Dos amantes Cuyo lastimoso término Inesgraciada suerte Enterarán la encestantumbre con su muerte ¡Ay! Si mi mano invita profana este santo relitario No mi despreción expreso en el acto Que mis labios Cuantos enrojados peregrinos al calvario Suavizarán con tierno ósculo Tan rudo contacto ¡Buen peregrino! Que él a tu padre Y cabe a tu nombre de usuario ¡Si! O si no quieres Júrame que me quieres Y yo dejaré de ser una ¡Qué bonito! Pues que hay en un nombre, ¿no? ¡Oh! ¡Rabeo! ¡A cambio de ese nombre que no forma parte de ti! ¡No me amito de entera! ¡Ya me amito de entera! ¡No! 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 ¡No me amito de entera! ¡No! 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 Esposa mía ¡No! 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 como podrá tenido aún sobre tu belleza, permaneceré siempre a tu lado, brindo por mi amada, y así con un ósculo muero, y así con un ósculo muero. El sol oculta su rostro penado, he aquí una tragedia humana, títeres somos de lado, pues no hubo historia más funesta que esta, la de Romeo y su Juliesta.